Hola, ¿qué tal amigos? Acá estamos usando la plantilla bionaria en unas operaciones que tenemos de venta. Tenemos un total de 26.400 y acá hemos estado vendiendo en la parte alta en los índices bursátiles cuando la plantilla nos estaba dando una señal de venta, ¿no? Entonces, así como lo usamos, las estrategias de ventas es para operar oro, petróleo, índices, materias primas con las cuales los cursos van a empezar el día 22 de julio con cuentas reales en AvaTraders de 505 dólares para operar. Esta es la ganancia, es el día de hoy. Si quieren entrar, tienen que apresurarse. Estos son los índices bursátiles y también hemos visto movimientos en el petróleo en este momento, retrocesos tan fuertes que estamos viendo en las zonas de máximos. O sea, en este momento, hoy 2 de julio, tal como ustedes pueden apreciar. Movimientos fuertes en el petróleo, en el oro también un rebote fuertísimo que estamos apreciando. Así que los cursos son 22 de julio.